Desde el volcán más alto llamado Ilamatepec, les damos la bienvenida a... ¡El Salvador! Yo soy Valeriza Y yo soy Emanuel Vieiras Y juntos somos... ¡Dos Locos de Viajes! Este video será una guía perfecta para visitar los puntos más turísticos del Pulgarcito de América Así que quédense viendo hasta el final Especialmente si están planificando una visita a este país Porque tendrán los mejores lugares que pueden recorrer Viajeros, como ustedes saben lo que más nos apasiona son los destinos naturales de cada país que visitamos Por lo que ese será el foco principal de este video Sin embargo, si deciden recorrer El Salvador Les recomendamos que hagan una visita, así sea corta, por el Centro Histórico de San Salvador En donde podrán encontrar la Catedral Metropolitana El Antiguo Palacio de Gobierno Y la nueva Biblioteca Nacional inaugurada en el primer período de Nayib Bukele Una impresionante obra arquitectónica que está abierta 24-7 Y además de libros, cuenta con una sala de computadoras Una sala de videojuegos, cafeterías, restaurantes y más Ahora sí, después de esta visita en la ciudad ¡Adentrémonos en la naturaleza! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Ay, Dios mío, Señor Jesús! Y seguimos recorriendo San Salvador En este momento me encuentro junto al volcán El Boquerón Miren qué locura este cráter Para llegar tardamos unos 30 minutos desde el centro de la capital Alrededor de la carretera hay muchos restaurantes Donde se ve que venden comida deliciosa Y al entrar pagamos 6 dólares por el carro Y nosotros dos, me imagino que ambos cuestan 2 dólares Que sí, el carro 2 dólares Y cada uno 2 dólares En total fueron 6 dólares Caminamos unos 15 minutos más Y llegamos a este mirador de cristal Para contemplar esta vista tan imponente ¡Gracias! ¡Gracias! Ya salimos del primer mirador Este parque tiene como 3 miradores más Estamos en el segundo ahora Y una cosa que me impresionó en todo este recorrido Es que vi a personas armadas pero con armas largas Y yo entiendo que una vigilancia, una seguridad Pueda tener, o sea, una pistola pequeña Pero cuando ya los ves con arma larga Dices como, ¿qué pasa aquí? Y le pregunté a uno que si ellos eran de algún cuerpo policial O es que sencillamente eran seguridad de este parque Para, bueno, salvaguardar a los turistas Y me dice que estaban custodiando a unos reos que están trabajando Las personas que tienen los casquitos amarillos Yo creo que se debe ver muy poquito en esta toma Son presos, por supuesto no de pandillas O los que aquí consideran terroristas Sino de delitos menores Que para hacer horas de labor social O qué sé yo Los ponen a trabajar en obras públicas De hecho, el mirador de cristal Apenas se terminó en noviembre del año pasado Es decir, que es una obra del gobierno de Bukele Y todavía se está construyendo Hay partes que tienen las cintas amarillas Y que tú ves a personas trabajando La cual nos acabamos de enterar Que son presos Lo más interesante es que a estos reos No solamente los han puesto a construir obras públicas Sino también a destruir Pero ustedes se preguntarán ¿Destruir qué? Pues toda la simbología de las pandillas Que básicamente son dos Las que reinaron acá en El Salvador La Mara Salvatrucha y la 18 Tenían demasiadas insignias Grafitis, murales Inclusive en las tumbas De algunas de las personas Que eran parte de las pandillas Tenían el logo de la misma Y todo, todo, todo eso Así como en Alemania Se mandó a destruir cualquier tipo de simbología Del nazismo Después de que cayeron los nazis La Segunda Guerra Mundial Acá también están mandando A destruir cualquier tipo de simbología Para que obviamente los jóvenes No crezcan o no quieran formar parte de esto Es decir, tratar de destruir la historia De estas personas que hicieron tanto daño Al Salvador Y que, gracias a Dios Hoy está bastante, bastante controlado De hecho, la mayoría No sé si en su totalidad Pero yo diría que la mayoría Ya está en la nueva prisión Que construyó también Bukele En los tres días que llevamos acá No hemos visto ningún tipo de señalización De simbología De estas pandillas Pero me parece increíble Que hagan uso de las personas Que están privadas de la libertad Que hayan cometido crímenes Para construir Obras públicas Que al final es mano de obra Si no más barata Porque no sé si les llegasen a pagar algo Totalmente gratuita Para el Estado Y poder seguir creciendo Tanto en infraestructura Como la economía del país Salimos del volcán El Boquerón Y unos kilómetros más abajo En la misma ruta Acá en el sector de Santa Tecla Llegamos a Picnic Steakhouse Este es un restaurante De carnes principalmente Pero también es como Un lugar bastante temático Hay animales de mentira Decorando todo el lugar Y hay un tobogán Que se ve increíble Ya averiguamos Cuesta 5 dólares Lanzarse como en una balsita Que la llenan de aceite Y mojan todo el tobogán Así que nada Vamos a darle Que quiero llenarme de adrenalina Ahora nos vinimos A las puertas del diablo Otro mirador famoso Esta vez en el sector De Panchimalco Un espectáculo Me gustó mucho más Que el mirador del Boquerón Para subir a las dos peñas O a los dos morritos Que hay Acá tienes que pagar 3 dólares Por cada uno En el que nos encontramos Ahorita Se llama el Chulón Y el que está justo Detrás de mí Se llama el Chulo Pero también Podemos hacer Una actividad de tirolina Desde el Chulón Hasta el Chulo Que cuesta 8 dólares Y por supuesto Que decidimos hacerla Así que Acompáñennos Para seguir sumándole Adrenalina A este viaje Nos vamos De el Chulón Al Chulo Pasando por el Chulito Estamos bajando De la Peña Y nos acaban de contar Que toda esa placita Y el mirador Ahí al borde También con el piso De cristal Como el que fuimos Anteriormente También fue inaugurado Hace apenas 3, 4 meses En noviembre Del año pasado Así como la tirolina En la que nos acabamos De lanzar Que por cierto Nos encantó ¿Sí o qué Ñiñi? 100% recomendado El único consejo Es que no se vengan Con zapatos Que no quieran ensuciar Yo no tenía ni idea De que existía esto Yo me vine Como bien casual Como parir En un restaurante Disfrutar del mirador Y terminé Con los zapatos Marrones Hay que subir Unos pedazos Con mucha tierrita Para esto divertidísimo 100% recomendado Seguimos recorriendo El Salvador Y nuestra próxima parada Será el volcán Santa Ana Para subir La ruta es de 2 horas A pie aproximadamente Pero hay que llegar Antes de las 10 de la mañana Porque es el último ingreso Nosotros intentamos hacerlo Esta mañana Y lamentablemente El tráfico De este país No nos dejó Pero se nos abrió Pero se nos abrió Una oportunidad De pasar una noche En un hotel Verdaderamente Es como una finca cafetera Que tiene unos igloos Estilo glamping A los pies Del volcán Y también Frente al volcán Y salco Que es espectacular Así que Les voy a mostrar La habitación En la que pasaremos Esta noche Y pues mañana En la mañanita Arrancaremos a la travesía De llegar hasta el cráter Del volcán Santa Ana Este hotel Se llama Finca Campobello Y cuenta con habitaciones Desde 125 dólares Por noche Hasta para 5 personas Lo que vendría siendo Como 25 dólares Por persona En la que nos vamos A quedar nosotros Tiene un costo De 200 dólares Es un iglú suite Y da hasta Para 3 personas Miren que se las muestro Es pequeñita Pero acogedora Acá está La cama Siento que se hace Mucho eco Por el iglú Por acá tiene Un minibar Y bueno Por acá Está el bañito Me parece que está Muy chévere Adicionalmente De que Estando a los pies Del volcán Mañana podemos salir A las 6 de la mañana Para que no nos pegue El calor tan intenso Y llegar arriba Como a las 8 Aproximadamente Y pues luego Estar de vuelta Tomar un baño Antes de hacer El check out Que es a las 12 Recuerda Que si te está gustando Este video No olvides suscribirte A nuestro canal Y activar las notificaciones También te queremos recordar Que tenemos 3 videos más De nuestra visita A El Salvador Si aún no los has visto Puedes hacerlo Después de que finalice este En este momento Estoy en Casa Cristal Aquí vamos a comenzar La ruta Para subir el volcán Santa Ana Desde el hotel Donde nos estamos quedando Son solo 5 minutos Pero desde el centro De la capital Son como 1 hora Y 47 minutos Así que mi recomendación Es que salgan muy temprano O se queden aquí cerquita El tour sale Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la mañana Esas son las horas Para poder salir Tienen que ser un grupo De 10 personas Para que pagues lo mínimo Que son 3 dólares por persona Pero si quieres hacer Un tour privado Como lo vamos a escoger Hoy nosotros Tienes que pagar 35 dólares La caminata Son como unos 45 minutos Una hora y media Dependiendo de Tu agilidad Y tu destreza No sabemos Cuánto vamos a tardar Nosotros Pero ya les iremos mostrando Y contando Ya vamos a mitad de camino Del volcán Santa Ana El cual su nombre indígena Es Ilamatepec Al fondo podemos ver El volcán Izalco Que es como El más bonito Al menos a los ojos Porque tiene esa Formita de cono Y también nos contaron Que era conocido Como el faro Del pacífico Porque en la antigüedad Cuando hacía Muchas erupciones Los navegantes Del pacífico Lo identificaban Como la bandera Del salvador Un poco más A mi derecha También se puede ver El volcán Cerro Verde Pero ese ya Si está muerto Por eso se puede apreciar Tanta vegetación Y no tierra volcánica Como lo es En el volcán Izalco Hasta ahora La caminata Ha estado bastante suave Hemos hecho bastantes paradas Porque el guía Nos está explicando mucho De la vegetación Y la fauna Que se encuentra En este lugar Y ya cuando lleguemos Al cráter Les terminamos De contar nuestra experiencia Y allá al fondo Está el mar Ah bueno Si por allá Para el fondo Se ve el pacífico Solo que Ahorita hay como Un poquito de neblina Y no se aprecia muy bien Y así mis locos Estamos llegando A El letrero De felicidades Y de ahí Para El bordecito Del cráter Es nada Unos minuticos 3.381 metros Sobre el nivel del mar Y la vista Inigualable Espectacular Espectacular Ahora vamos a ver Se pozo de azufre Huele a azufre Wow Huele a huevo podrido Uff Wow Que belleza Ah yo pensé Que había sido En Manuel Que bello Que buena caminata 100% recomendada 100 No 100 Lo siguiente Si vienes a El Salvador Y no subes El volcán Santa Ana No viniste a El Salvador Punto Además de que La puede hacer Cualquier persona Desde personas mayores Hasta niños muy pequeños A un paso Calmadito Está espectacular Nosotros tardamos Una hora Y media Una hora Y veinte minutos Porque hicimos Varias paradas Para escuchar Las explicaciones Pero a un paso Sencillo Normal Lento Relajado Yo creo que Dos horitas Están súper chéveres Si, si Está espectacular Espectacular Ahora bueno Vámonos Con las tomas Aéreas Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo salimos del volcán y de la finca Campoello en donde comimos delicioso directo al lago Coatepeque acá hay una serie de hoteles que se llaman Cardedeu que son espectaculares desafortunadamente no tenían disponibilidad para pasar esta noche pero sí para hacer un full day o el day pass tiene un costo de 25 dólares por el uso de las instalaciones que ya voy a estar haciéndoles unas tomas aéreas para mostrarles todo el lugar pero también de actividades extras en el lago es uno de los más espectaculares y grandes del Salvador y en un ratico nos meteremos en motos de aguas, en lancha y también les estaremos mostrando cuéntenme, ¿se animarían a venir acá por 25 dólares el día? recuerda que si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones hay varias formas de conocer el lago, están las motos de agua, está el kayak, está la lancha nosotros escogimos hacerlo en moto de agua y ahorita en lancha y nos vinimos a una sección donde hay agua caliente porque hay unas termas muy cerquitas de acá de hecho ahorita les vamos a hacer unas tomas de talle de como unos pequeños charquitos que están hirviendo y calientan todo este espacio de verdad que este lugar es hermoso y también se los recomendamos me impresiona lo rápido que cambia la temperatura aquí el agua está tibia si me voy más para allá para lo hondo el agua se pone mucho más fría pero si me vengo a estos charquitos es que está intocable, está súper caliente el agua viene como del piso y son estos rígitos chiquititos chiquititos que calientan toda la orilla y ha y 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 finalmente nos vinimos a surf city nuestro último lugar en este recorrido por el salvador específicamente estamos cerca de playa el tunco esto es como un boulevard en donde hay muchas tienditas restaurantes y se ven 90% de extranjeros 10% de locales más que todo trabajando esto es maravilloso me parece que el lugar más turístico de todo el país una de las cosas que me impresionó es este cajero electrónico que se llama chivo y es que el presidente Nayib Bukele intentó instaurar las criptomonedas el bitcoin como una de las monedas nacionales de este país y para incentivar a todos los salvadoreños que se abrieran cuentas en criptomonedas les dio un bono de 30 dólares que iban a poder ser utilizados en los establecimientos que también tuvieran el chivo como método de pago aceptado miren miren qué belleza gente tomándose su cervecita también hay hay una barbería ropita no 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 esto está espectacular policía pues para mantener la seguridad y todo en orden y ahorita nos dirigimos a la playa y se las mostramos ya llegando a la playita hay estos kiosquitos de bebidas y de pulseritas cositas artesanales y bueno ya por allá tenemos la playa por cierto ahorita estamos súper en contraluz pero eso que está ahí se supone que es como un tunco por lo que esta playa lleva su nombre que es como un cerdito boca arriba o sea sí con las patas hacia arriba eso es lo que nos explicaron por eso esta es la playa el tunco acá a la orilla de la playa hay como muchos restaurancitos hoteles piscinas donde la gente puede venir a hacer un full day mira acá estamos sur city playa el tunco porque la verdad es que estas playas no son tan amigables para el turista son más que todo como de surfistas y también de muchas rocas como las ven ahorita en cámara por eso no verán a muchas personas ahí echadas con sombrillas ni camillas aunque allá al final se pueden ver como unas cuantas familias que están jugando en la orillita no debe ser muy cómodo pasar todo el día acá por eso que la gente opta por este tipo de opciones aunque allá al final veo bastante gente bañándose podemos llegar hasta allá ok vamos a ver con nuestra españa de locos de sol i just need one night i just need one night i just need one night where it just feels right this is all right this is all right i just need one night 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 where it just feels right El Salvador es el país más pequeño de toda Centroamérica Pero guarda muchas bellezas naturales y también construidas por el hombre A mí demasiado subir el volcán Santa Ana Siento que es una de las cosas que sí o sí tienes que hacer Igual que visitar el lago Coatepeque Que es una belleza, la pasamos increíble y solo estuvimos una tarde Y bueno, hay muchísimas cosas más Una de ellas que queríamos hacer pero no nos dio chance Que fue visitar las ruinas mayas Pero bueno, creo que nos vamos a deber otro viaje acá Sí, si quieren saber un poco más de ese destino Se llama Centro Arqueológico Tazumal Pero en verdad es bastante alejado Es yo creo que ya casi en la frontera con Guatemala Siento que es cerca del volcán Santa Ana O sea, si vas a esa zona puedes aprovechar y visitar el lago Coatepeque Y visitar las ruinas pero tienes que estar ya por allá Como les dije, parece pequeño Pero de un tramo a otro puedes fácilmente tardar una hora y media, dos horas Nosotros pasamos nueve días en el Pulgarcito de América Y visitamos todo lo que pudimos Pero si tú eres el salvador déjanos en los comentarios Qué otros lugares tenemos que visitar Cuáles nos faltó Porque sin duda nos debemos una segunda visita Aunque todavía no nos hemos ido Quedamos enamorados de este país Y estamos seguros de que va a dar mucho de qué hablar en el futuro cercano Y posiblemente pues nosotros nos animemos a volver en un par de años A ver cómo están las cosas Y seguir recorriendo las maravillas naturales que tiene Además que quedé picadísima porque estamos ahorita en la playa Y no nos va a dar chance de tomar clases de surf Pero bueno, no importa, otra excusa, otra excusa para volver Así es, no olviden suscribirse si están viendo este video, este canal por primera vez Y activar las notificaciones que son dos clics para ustedes Y a nosotros nos ayuda muchísimo a que YouTube les siga recomendando nuestros videos Y seguir pues creando contenido de viajes Haciéndoles videos y recorriendo el mundo para mostrárselos a través de la pantalla Bueno, nos vemos en otro video